¡Suscríbete al canal! Hablamos de los casos de personas que quieren renovar sus documentos principalmente para salir del país ya con miras a lo que es el operativo verano y principalmente las vacaciones que por lo general se desarrollan en esta época del año. Si bien la fila durante la mañana era mucho más extensa, ahora como que se va normalizando de a poco, evidentemente la gestión siempre es en base a la terminación de cédula y eso se distribuye por día. Eso ralentiza un poco más la expedición de los documentos de identidad, las cédulas principalmente, certificado antecedentes y los pasaportes. Una fila que se extiende a lo largo del edificio, acá sobre la calle Boyani R.I. 2 Tororo. Cabe mencionar, Carlos, y no dejar también de hacerlo, que finalmente fue suspendida la expedición de las cédulas con QR en base a la recomendación de la empresa que debe y ganó la licitación a través del Ministerio del Interior para la realización de estas cédulas. Como dato también agregado a este contacto en vivo y en directo, les decía yo, temperatura de 35 grados, sensación térmica de un poco más a esta hora. Destacar que en este momento por lo menos ya están las personas que esperan bajo la sombra, la fila que se extiende por una cuadra y media aproximadamente hasta este sitio en donde se deben tomar las medidas de seguridad sanitarias específicamente. Y ahí se permite el acceso de la gente al departamento de identificaciones en donde, reiteramos, los principales documentos a ser expedidos o a ser solicitados por los interesados son la renovación de cédula y el pasaporte, Carlos. Alexis, una pregunta que tiene que ver con el tema de la terminación de la cédula. A ver si podemos preguntar a esa gente que está por entrar ya a identificaciones, cuánto tiempo esperó en la fila, o sea, después de cuánto va a ingresar a identificaciones. Porque recordemos que el viernes los responsables hacían alusión y hacían la promesa que con el nuevo sistema informático que se pondría en funcionamiento ya no iba a haber demoras. Pero hoy la realidad es otra. Lunes, martes, lunes, miércoles y viernes 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Qué terminación de ese lado tenía, papá? 7. 7, este toca. ¿Cuánto esperaste? Casi 3 horas ya. ¿De qué hora entonces? De las 10 por ahí. ¿De las 10? Sí. ¿Larga esta bala? Sí, larga, hace mucho calor. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cédula o pasaporte? Pasaporte. ¿Cédula o pasaporte, señor? Cédula. ¿Mucho, pero? ¡Oh! ¡Oh, de cuánto ego! ¡Oh! ¿A quién te dé las 10? Y no, 11 más o menos. A las 11. Y ya va a ser la doya, así que te imaginas. ¿Viste algo? Tomó agua. Ni agua, poco más. Nada. ¿Salí de la fila y perdí el lugar? Perdiste. Perdiste, sí. ¿Señora, de qué hora esperas? De las 10 más o menos. ¿A las 10 también? Sí. Y no podemos tomar nada porque no queremos salir de la fila. ¿Hay quien cuide también? Claro, eso. Después ya no te dan el lugar. Al menos ahora acá ya hay un poco de sombra. Hace rato yo no me quería imaginar mediodía, sol radiante. Sí, allá en el pleno sol. Mucho sol. ¿Están los muchachos allá, bueno, descansando acá, pero te queda todavía un largo tramo porque adentro de la gestión tarda un poquitito? Sí, la verdad que sí. Hace tres horas que estoy esperando ya. ¿Cédula? Uno. Sí, cédula. ¿Para renovación? Para renovación de cédula. ¿Es viajar o para estar bien con los documentos? Y no, para estar bien con los documentos, evidentemente. Claro. Gracias, abuelo. Dale, gracias. Las 10, las 11, las 9 de la mañana de acá, ¿está esperando? Desde las 10. ¿De las 10? A las 10. ¿Tú comiste algo? Todavía. ¿Cédula o pasaporte? Cédula. Cédula. Gracias, abuelo. La mayoría, como le decía, pasaporte y cédula. Esperan desde las 10. La renovación, por lo general, Carlos, es evidentemente o que la cédula se te venció o el extravío también, que muchas veces sucede, esto que perdemos la billetera o nos asaltan, nos roban y tenemos que hacer indefectiblemente la renovación de la cédula con la denuncia y la contraseña específicamente. Claro, porque también está el tema, bueno, ya conminas a las cuestiones académicas, aquellos que, bueno, tienen que inscribirse en el colegio, en la universidad o aquellos que, bueno, tienen la posibilidad o las ganas de salir del país a nivel Mercosur, se sabe que solamente se requiere la cédula y si vas extra a Mercosur, ya con el pasaporte, en aquellos casos que están gestionando los pasaportes. Claro, en la mayoría de los casos, y teniendo en cuenta la temporada, Carlos, es para renovar la cédula o precisamente salir de viaje teniendo en cuenta estos documentos, pero imagínate vos lo que va a ser en el mes de febrero cuando eso que mencionaste de las primeras cédulas de los niños que necesariamente ya tienen que hacerlo con el documento de identidad para la inscripción en los colegios o para la temporada escolar. Y así sucesivamente, hablamos de que existen picos en estos meses, los primeros días del mes de enero son los más notorios en cuanto a la cantidad de gente, los últimos del mes de diciembre, los primeros de enero, después como que se da una pausa desde la quincena y a partir de los primeros días de febrero ya toda la documentación relacionada a la renovación de documentos y en este caso para, en la mayoría, teniendo en cuenta ese mes que te mencionaba la inscripción de los chicos. Evidentemente la inscripción es automática, pero se requieren de ciertos documentos, principalmente las instituciones educativas y también las privadas que solicitan este documento de identidad. Por ahí sería muy interesante, Alexi, aprovechando ahí, no sé si te acompañamos, por ahí está el asesor jurídico, el director. Desde hoy tendría que haber entrado el sistema QR que quedó nuevamente en suspenso, tengo entendido. Carlos mencionaba eso al inicio del contacto, les contaba que aparentemente detectó ciertas irregularidades la empresa, que solicitó a la empresa, pero vamos a solicitar por eso, tenemos que solicitar acá, conversar con ellos y vamos a hacerlo, Carlos, sí. Claro, y por otra parte, al margen de eso también, hay una, a ver, cómo definiría una rara actitud del paraguayo y la paraguaya, porque estamos hablando de una cantidad impresionante de gente que va a pedir las renovaciones, pero sí también hay miles de cédulas que no son retiradas y que terminan venciéndose de nuevo allí y terminan siendo destruidas las cédulas porque la gente no va y no retira. Es una cosa muy rara. O sea que es un dato llamativo, por cierto, de hecho, anteriormente hablábamos también de eso y en cantidad, por lo general, era inmensa este número de cédulas que no fueron retiradas y que se encuentran en los depósitos que posteriormente deben ser destruidas. Ahora, analizar qué pasa con la gente y cuál es el motivo por el cual nos lo hace, teniendo en cuenta que es un documento primordial, ahí está la pregunta también que podríamos trasladar. Excelente, Alexis, un abrazo. Estamos en permanente comunicación. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.